Viene una piedra que no sale en el mapa, tío, un muerto ¿Qué coño, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué pasao? Blitz Eh, no me puedo mover, tío Ve que te ha pillado ¿Cómo que te ha pillado? Pilladísimo, tío Super pillado Ahora me he levantado Me queda como muerto Bajo del agua, tío